Me vinieron a avisar hasta Reynosa Que en Macalén a mi padre habían matado Y si quieres conocer los asesinos Son los rinches que comandan el condado La noticia que me dieron fue terrible Lo mataron por la espalda, pobrecito Lo metieron en su carro y lo incendiaron Pa' que no les descubrieran su delito No sé cómo y por dónde cruce el río Para ver lo que quedaba de mi padre Encontré su crucifijo en la ceniza Y un anillo que le regaló mi madre Encontré a los asesinos de mi padre En un carro patrullando la frontera Los maté y los hice puros pedacitos Sus cabezas me las traje pa' mi tierra En un carro patrullando la frontera Gracias por ver el video